¡Los amo, familia! Esto es para ustedes Infancia fue un tiempo fugaz, mamá me dio la libertad Con seis años ya vagaba en la ciudad Y asombro, en asombro, la iglesia, la tapia, la acera Que condujo al amigo, al que a un retorno Después la muerte de mi papá Y mi odio, mi ingreso en el reformatorio Ahora de eso no quiero hablar Prefiero enfocar la niñez como esa tapa maravillosa En la que uno comprende el lenguaje de todas las cosas Ya inconocí la soledad Que practico desde entonces como un rito a la verdad Y hoy soy rico de verdad Porque todo lo poco que gano lo gasto En comprar y comprar Cingotes de tiempo y espacios Estamos en Nueva York Nadie es de Nueva York en verdad Somos hijos de las estrellas, familia Manos arriba, si hay álmatas y sospechas aquí ¡Siétanlo! ¡Vamos, ropa! ¡Es para ustedes! Cuando no tengo paz, amor, felicidad y dinero No sé por qué lloro si en el fondo es lo que quiero No tengo paz, amor, felicidad y dinero No sé por qué lloro si en el fondo así me inspiro Copio mis discos, intentan copiar mi estilo Pero estoy tranquilo La mejor musa está conmigo Ya encontré el sentido, el latido De por qué escribo Dejar algo en el mundo y llevar algo conmigo En busca del respeto recurrí a mis amigos Los demás son solo testigos de mi destino Antes de ser comido por el buitre del olvido Que queda este verso Accidente de insentido Solo envidio a los que no nacieron todavía Para ellos será noche, tú y yo Que vamos un día y ya Oigo despertar a mi mamá y mi hermana Si acabo esta frase Me voy a la cama ¡Final, feliz! Que al final Son todos desdichados por igual Pensé que el espectador me abandonó en la hambruna Hoy vengo a darle las gracias Pues me salvó de la gula Tú no obras por amor Buscas el clamor de ladradas Por tanto te ir a abrazar a quien Ni siquiera te agrada Más mi sílaba sagrada Saliva de mi alma Herida que me salva No pienso venderla por nada Puedes tenerlo todo y no ser feliz De hecho ocurre con frecuencia Porque el tesoro está en ti Y no en los trofeos mundanos No en lo que tocan tus manos Sino por lo que eres tocado No eres diminuto Eres porción de lo infinito Eres la vida tras el luto Eres la semilla y el fruto Así que antes de que se consuma el pábilo Agradece el pábulo Soy docente párbulo Cada día un espectáculo Nueva York Todo Todo Cada día un espectáculo El tiempo, mi sentimiento El sentimiento del esfuerzo El sufrimiento Porque siempre pienso en verso Y mi verso es personal Y te lo entrego Y te otorgo hasta mi último aliento Por ti trasnocho Por ti derrocho Lo poco que tengo Para convertirlo en verso Y me borracho Y yo Una vez en escena Tú me cenas Tú Una noche sin cenar Yo decenas Casi media vida Escrita en rima Con versos Con versos Ya desde los trece En la tarima Y no Yo No Sé lo que quiero ser Hay un agujero en mi bolsillo Que no me apetece coser Me hace sentir como un Picho raro Tu capricho Pongo mi alma a la correa Y voy allá Donde hayas dicho Sí Por ti he dormido en nidos He dormido en nidos Que no ha dormido Ni Dios He tenido miedo Hoy el miedo Es un amigo Amigos Cuento con los dedos Por ti Cada día me aislo más Y tengo menos Y el aislamiento Siempre hay mi recompensa El pensamiento Para otros un día más De soledad y aburrimiento Y las mejores frases Nunca se encargan Espero que salgan Espero que suene La alarma del alma Sé que a veces Targa Sé que viene y se larga Y cuando fue el tiempo Y fue tan llaman Ya no puedo pararla Y eso es Toda la clase obrera Es para ustedes Estoy matando Bebiendo y fumando Engañando el tiempo Pa' soñar Despierto y morir Soñando Apenas veo el cielo Con el humo De las fábricas Yo oigo mi conciencia Con el ruido De las máquinas Pero Sé lo que hay Bajo esas gafas De sol En diciembre Problemas Y una mujer Que no se defiende Todavía no ha amanecido Ni nada ha parecido Pero un ángel Aguarda en la parada Del bus Para entrar algo a su nido Puedo creer de Dios Si escribo un nuevo verso Pero dime Quién soy yo En tu parcela de universo Y así descendí De la nube En la que vivía Y aprendí Que para mí La rutina No es monotonía Vivo en un mundo En el que la libertad Tiene precio Procura que tus palabras Son mejores que el silencio Pero ¿Cómo soportar el peso De esta misantropía? No hay lágrimas A mis ojos Pero lloro todos los días Mi cantos de dolor Como en tu pájaro Un jaulado Apenas distingo el olor Desde aquí al parque al lado Yo era más feliz Siento un niño ignorante Ya bueno como todos Pero ya no todos Como antes Sé que mi defecto Es pasajero Pero también sé Que no vivir Para siempre Representa al mundo entero Somos héroes De la clase obrera El villano es el tiempo Esclavo laboral Al borde del aburrimiento Soy un alquimista mortal Sin miedo a la muerte Escribo versos de oro Cuando muera Vendría verte Del infierno terrenal Hasta mi cielo subterráneo Planeo horas del océano Sin temor a hacerme daño Mi musa es una brisa De humo gris Represento al mundo entero Pero solo creo en ti Poeta y dramaturgo Taci turno de la urbe Dibujando nubes Y hubo con los dos De los enubes Y el vichón Se precipita sobre el horizonte Una nueva cita Con mi musa Y no sé dónde Más sé Más sé Imaginais Tanto he sufrido Tanto he sufrido Por llenaros de placer Para ver el arco iris Hasta soportar la lluvia Yo siempre torturándome Por verse algo me alivia Y como alma encuita Vuelvo a mi cripta La vida es una Exitantita Esta es la leyenda de Fausto Un artista de alma grande Que quiso llegar más alto Ya en su infancia Los niños se arremolinaban En torno a su luz Con celos y alabanzas Fausto influía en las personas Que lograban sentirse Menos desdichadas y solas La voz corrió enseguida Un artista puede salvar Con su alma A las almas deprimidas Atraído por el ruido Acudió el señor del dinero Y dijo Hijo Únete a mí Tienes talento Abandonas el primitivo El idioma del alma Y yo podré ayudarte A conquistar tus deseos Abandonar el alma Señor Es todo cuanto tengo Mi único deseo Es ayudar al mundo enfermo El mundo El mundo no tiene remedio Sígueme Y tendrás gloria Y tendrás gloria Fuerta del señor del dinero ¿Qué advertís? Fausto Prefieren la mentira La gente no quiere pensar Quiere vivir distraída Hagamos un trato Dame tu alma Y te enseñaré El idioma del necio Tendrás gloria de inmediato De acuerdo señor Distraeré a la gente Para que no sienta más Para que no piense El señor del dinero Tenía razón Creando sin alma El público entiende mejor Y enseguida se hizo célebre Cuantos laureles Cuantos fieles Cuantos burdeles Cuantos burdeles La vanidad se apoderó de él Siguiendo su éxito Otros artistas Se corrompieron también Predicaba el amor Y estaba solo Ya no sentía Lo que creaba Robaba ideas a otros Y el público volvía Con alma vacía Sin aprender nada Sin recordar nada De lo que oía El alma comenzó a extinguirse Hombres y mujeres Traían niños sin alma A un mundo triste Fausto honorizado Buscó al señor del dinero Pero ya era tarde Para romper el acuerdo Y cumplió la pena más larga Crean sin alma Para un público sin alma En un mundo sin alma Es para todos ustedes Y para sus abuelos también Los que llegaron mucho antes Que ustedes también Cruzando los desiertos O como esos africanos Que cruzan el mar En una pandera terriblemente Las fronteras son flores del mar Lo aprendí siendo pequeño Cuando el hambre me obligó a cruzar Y hoy me dicen el extranjero Porque una noche emprendimos La larga migración hacia otro cielo Me dicen el extranjero Y mi mamá barriendo los sueños De los señores Fue más feliz que ellos Me dicen el extranjero Porque aún me han descubierto Que llevan dentro El universo en negro Hace cuánto no ves las estrellas Hay tantas aquí ahora Parece que se pisan entre ellas Es la misma hora En todos los sitios El tiempo no existe Todo termina Y vuelve al principio Perdí a mi familia Y un extraño me abrazó Me dijo Estamos todos solos Jamás volví a estar solos No sé de dónde somos Yo canto la belleza De estar vivo Y eso es todo Porque eso no es todo Dicen que son ricos Porque tienen caseríos Rico yo Todo lo que ven mis ojos es mío Nadie nació para ser siervo Quien no es feliz debe partir Como parten las habas del invierno Como una caravana de sueños Cruzan el desierto los sureños A mandar plata a casa del viejo Atrás se quedan los que esperan Sin saber si volverán Sin saber si llegarán siquiera Al otro lado del surco Como un cisme Que nos junco Sentan en todo el puerto Entre la niebla densa Un cayuco Y dentro un racimo De soñadores De un nuevo mundo Que más días a la deriva Perdieron la vida juntos No es justo Morir de ese primer agua Frente al ojo Que todo lo ve Pero nunca hace nada Mientras viva Podrán negarme esta tierra Me remitarán Que me fundan ella Cuando muera Que cantar el infinito Que cantar el infinito Que ganar el universo Y tú ¡Gracias! 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 Todo perdió sentido en mí Fui mitad quietud, mitad huida Demasiado cobarde para vivir Demasiado cobarde para quitarme la vida Y para salvarme de mí me rendí al amor Pero por miedo a perderme me abandonó Y no supe volver a besar con los ojos cerrados Amargo argot el traicionado Y perdón si suena a nimio Pero esa abeja me recuerda a mí Cuando de labio en labio busque alivio Del mismo modo solitaria Hierra, ella ebria de miel Con grácil delirio, delirio en lirio Pero un hombre solo no puede salvarse La conciencia es una sombra intentando alumbrarse Ahora que busco, pensé, ahora que hago Cesar en toda búsqueda, he ahí el hallazgo Y yo que buscaba el sentido de vivir Descubrí que el sentido no es sino la vida en sí Sí, abrázalo todo, hará que te leves Lo que nos colma nos hace más leves Y si la verdad se esconde, ahora sé dónde Está en el amor, en un amor no forme Vencida mi superstición Nació una religión sin Dios Hoy tengo fe en el hombre Y en ese lazo alcanzo paz Y es cuando espanto el llanto Y quisiera entrar en la muerte así Como ese pájaro que esta tarde escondido Entre los enebros Desapareció para ser solo canto, familia Y no lo encontraba En mitad del bosque construyó una cabaña ¿Existe el amor? pensó Pues solo una palabra Lo sabe la flor Si se esconde tras el alba O tal vez lo sabe el pez En el secreto del agua ¿Dónde está el amor? buscó el viejo en la mañana ¿Dónde está el amor? buscaba en la madrugada Una tarde roja en la vereda arbolada El viejo vio un pajarillo que cayó de la rama Pobre pajarillo que a su madre buscaba Danzando de miedo con sus alas tempranas Mira ya te acecha el carroñero tras las zarzas Mira ya viene con sus dientes y sus garras Y el lobo y el lobo y el lobo y el lobo y el aguilucho podrán hacerte nada Pequeño pajarillo te cuidarán El viejo recogió semillas y gusanos y picoteaba al pajarillo del cuenco de sus manos Bebía de la hierba gotas de rocío fresco Idénticas a sus ojillos redondos y buenos El viejo trenzón la cuerda con hojas de palmera Y cantaba alegre el pajarillo posado sobre ella Qué feliz el pajarillo y qué triste el viejo Que tenía el amor tan cerca y lo buscaba lejos Pronto se hizo grande el pajarillo Qué hermosas sus alas, qué hermoso su trino Qué hermosas plumas blancas y su pecho rojizo Parecido a los otros pájaros del árbol vecino Un día al despertar el pajarillo ya no estaba En mi pajarillo lloró el viejo en la cabaña Habrá echado a volar para unirse a su bandada O tal vez encontró el amor que yo tanto buscaba De tristeza y hambre el viejo cayó enfermo La soledad secó todos los frutos de su cuerpo Tan grande era su pena y tan grande su silencio Que hasta el buitre negro empezó a girar en el cielo Cuando el viejo abrió por fin los ojos casi muertos Vio frutos silvestres esparcidos por su cuerpo Moras, frambuesas, un edén en su pecho Y fruto del milagro el viejo levantó de su lecho Has sido tú un pajarillo dijo el viejo Tú siempre me veías, era yo el que estaba ciego Son tuyos estos frutos y era tuya la alborada Cantando junto a los demás fundido en la mañana Siempre estuviste aquí y no te había visto El amor estaba en mí y yo fuera de mí mismo Y así es como por fin el viejo logró comprender Que igual que el pajarillo el amor nunca se fue No sé paliar mi odio con el crono en movimiento Que pronto se hace tarde El escribir gritando el tiempo y el tiempo pasa Un día más es un día menos Al menos ya no nos echamos de menos si no nos vemos Para el que habló más de mí pero no me conoció Canciones de amor para corazones con odio Hago bien plantando flores en este jardín bodrio O estoy loco por hablarles de amor en tiempos de odio Al más odio a primera vista que amor platónico Sociedad materialista, el dinero es lo único Ama con locura el amor no dura pa' siempre Nunca digas nunca pero nada es para siempre Odio ser incapaz de amar en toda regla Aquí dentro tengo paz pero ahí fuera de la guerra Me ajusto a la vida pero la vida no es justa Quien yo quiero no me creen Quien yo quiero no me gusta Y odio amarme demasiado pero pa' no odiarme me amo ¿Por qué ni lo amarme yo a mí? Ser mi amo Amarse a sí mismo no es egoísmo Para amar a los demás primero aprendí a amarme a mí mismo Y yo odio caer, odio tener que levantarme Odio padrugar, odio despertarme tarde Clamas a cuantos más con las mismas ganas Voy de la casa, daré una p... Venía a la cama, niño de papá, amarillo de la calle Papá se encargará de que la relación falle O me miran con odio a unas brujas del vecindario Recuerdo con nostancias los veranos en el barrio Aquel que ya no sabe desahogarse sin drogarse Acabarán odiándole y acabará odiándose Su dios al flor en la ciudad del depicio Mirábamos sin amor, asaltabas con prejuicio Una vez pasan al fríroom ¡Va! Una vez más que quedaron retras000 Uno car Una vez más grande Una vez más grande Una vez pasan al shrug flood Odio a tu novio, igual que el de otro hay otro Escribo otro episodio, es obvio, no estoy sobio Voy a odiarte hasta que me ames, pa' que me ames hasta adiarte Prefiero ser un infano antes que me ames por liarte Esa historia de ahí, de tatuaje, de amor a la patria Que mejor no busque brota con cabrón de sangre fría No doy clases de amor, escribo frases pa' amar ¿Crees que eres el mejor? Yo te puedo ganar ¿Y amar para qué? Para acabar amargado Somos de los que odian amar, pero quieren ser amados Me quiere o no te quiere, me quiere o no te quiere Arrancas hacia el blog porque es a mí El tiempo de lo más alto de la gama No es por famas, por ganas, creen lo que amas Esa disciplina del clima primaveral Piada la esquina de un bar Yo escribo por odio, comas mi furia Quieres ser como yo, mejor tu rabo es tuya Siente arrepentido, sin cancelado en el pasado Herido de por vida, sin piedad, ¿qué más hago? El estilo nuestro por amor, te traería bombones Como no es más que sexo, comparte los condones No sé amar sin condiciones, sin excusas ni prisas Ojo las malas ganas, sospecho de las sonrisas Nos odian por envidia y vuestra envidia, vuestro odio Disimulando asedios, pa' ensenando en la radio Los que me canta de amor en cuarto curso Pero me gané el respeto peleando en el patio del recreo Soy mortal, por tanto, mejor mortal que estás soportando tanto Sabes que ni tú eres mía ni yo soy tuya Así que si veo que algo me inspira Así que yo huyo, huyo pa' que no me mires Pa' que no me miras, dices La vida es nuestro mayor regalo, familia No hay nada más que eso Canten conmigo, familia Porque lloras, acaso no ves la belleza de la vida La flor de aprendizaje que nace de cada herida A que temes, tal vez a perder lo que no tienes Morir no es más que hacerse hueco para otro que viene Porque corres peregrino, calma ya tu fiebre Sabe más del camino y la tortuga que la liebre Así que saborea lentamente No vivió más el que vivió más, sino el que vivió plenamente Contempla nuestra dádiva como el sol desde arriba Se derrama sobre el pájaro la canción de la vida Tu casa es pequeña, pero infinito es tu jardín Todos somos ricos, heredamos la fortuna de existir Despegas el sencillo misterio y serás feliz Haz lo que amas, no lo que el mundo espera de ti Y no temas a las piedras del camino, amigo mío Pues las piedras del camino son el camino en sí Justo y perfecto, como el fluido de la energía Como el mar que amamos volver a nosotros algún día Pero quien obra de corazón no teme a equivocarse Su error siempre es acierto porque es aprendizaje Cada nuevo soy el que nace es un papiro blanco Soy el que la vida escribe su imposísimo milagro Existir es un regalo, la muerte en intervalos Algo que sucedía cuando habló podría ser tan malo Pero tú obvio eres pobre porque tienes demasiado Lo cual te ata y te pide mantenerte elevado Líbrate del peso de los bienes Pero sobre todo, hermano mío, líbrate de lo que no tienes Recuerda que el dinero no es más que un pobre ladrón Que roba comprándolo todo, menos el amor Ahora guarda, silencio y compensa el ruido del mundo Dando gracias uno aprende a desear lo que es ya suyo Viviendo en el presente constante, de instante en instante En la grandeza de lo insignificante Pues quien descubre lo grande se asombra con lo pequeño Aquello que está compuesto con materia del sueño No te muertas más las alas, hay que dejarse vivir La mente crea laberintos de los que no sabes salir El dolor te hace fuerte, el sufrimiento debilita Cuando muere el miedo, la muerte nace el amor a la vida Y ahí fuera el mundo está lleno de fuerzas sombrías Córmate de luz y aprende a proteger tu energía Estás de paso por lo eterno Cuando yo regalo que esta vida Ábrelo y encontrarás todo dentro Nada es de nadie porque todo es nuestro Todo está en ti porque todo está en todo, asómate adentro Y una vez inmerso abrazas de todo inmenso Eres un átomo cuyo interior, abre el universo Un átomo cuyo interior, abre el universo Eres un átomo cuyo interior, abre el universo Esto no está escrito O más bien lo saco desde lo profundo Para que se sepa la distinción entre vida y mundo Ustedes son la vida, el dinero es el mundo Las cosas ahí fuera son algo nauseabundo Quiero el amor de esta gente Quiero sentirme diferente en este puente Que me lleva hacia adentro Manos arriba desde el centro de mi corazón No con la razón, sino con mi alma Levanto las palmas, rimando con calma No hago falta, abrazo que salga todo lo que llevo dentro Todo lo que está en lo más profundo Esto es rotundo Improviso y retumbo Nueva York El caos de la armonía La armonía del amor Que no falte alegría Vuestro corazón, familia Os quiero mucho Por vosotros lucho Y me ducho con estos versos Que un beso sale desde dentro de mi pecho Desde el nicho hasta el lecho Desde el lecho hasta el nicho Desde la vida hasta la muerte Les deseo lo mejor y toda la suerte, familia Los quiero mucho Los quiero mucho Los quiero mucho Los quiero mucho Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Este es un cuarto Estamos todos juntos Esto es hardcore Hardcore espiritual Es mi ritual No he visto nada igual Escucha, lucha Por quien amas Caballeros y damas Levanten las palmas Muevan las nalgas Revuelvan las almas Estoy fluyendo Flor de piel Es Rafael Al cien por cien Ya saben quién Bien En Nueva York New York City Donde hay buenos rapieros Y buenos graffitis La calle está pintada Esa sonrisa también está pintada Está, 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 está El jazz de Rafael Quieren más Levanta el gas Las palmas están arriba Las sonrisas están bien Lechowski previsa el cien por cien Los amo con toda mi alma Hasta la próxima, familia No sé paliar Me odio con el todo Un movimiento Que pronto se hace tarde Describir gritando el tiempo El tiempo pasa Un día más Es un día menos Al menos ya no nos echamos de menos Si no nos vemos Para el que habló Mal de mí Pero no me conoció Hago bien plantando flores En este jardín Podría o estoy Hay más odio a primera vista Que amor platónico Ama con locura El amor No dura pa' siempre Nunca digas sufro Pero nada es para siempre Odio ser incapaz De amar en toda regla En el reglo Paz De las pruebas De la tierra Me ajusta la vida Pero la vida No es justa Me puedo perder No quiero amarme demasiado Pero pa' no odiarme Me amo ¿Por qué no iba a amarme Yo a mí Si soy mi amo? Avance a sí mismo No es egoísmo Para amar a los demás Primero aprendí a amarme a mí mismo Y yo odio caer Odio tener que levantarme Odio madrugar Odio despertarme tarde Me amas A cuantos más Con las mismas ganas Volver a casa Mañana una paz Ven a la cama Niña de papá Ama niños de la calle Aún me miran con odio Algunas brujas del vecindario Pero recuerdo con nostalgia Estos veranos en el barrio Aquel que ya no sabe Desahogarse sin drogarse Acabará noviándole Sufrió hasta el cole En la ciudad del devicio Mirábamos sin amor A las altamas con prejuicio Más bien Más bien Más bien Más bien ¡Eh! 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 Odio a tu novio, el gato de bailobio, escribo otro episodio, es obvio, no es de isobvio, voy a odiarte hasta que me ames, pa' que me ames, hasta odiarte, prefiero ser un infama antes que me ames por mi arte. ¿Eh? ¿Sabes? Corre de ahí, de tatuaje, de amor a la patia, que mejor no pusque bronca, con cabrón de sangre fría no doy plazos de amor, escribo frases pa' amar, que es que eres el mejor, yo te puedo ganar. ¿Y amar para qué? Para acabar amargado, somos de los que odian amar, pero quieren ser amados, me quiere, no te quiere, me quiere, no te quiere, arranca hasta el club porque es a mí a quien prefieres y le saco un palco, algo de lo más alto de la gama, no es por famas, por ganas, creer en lo que amas. No es la disciplina del clima primaveral, mi estimada rima, inspirada en la esquina de un padre, que escribo por odio, tú amas mi furia, quieres ser como yo, mejor tu rado estudia. Siempre arrepentido, siempre encargo en el pasado, herido de por vida, siempre daño al que más amo, el chino nuestro por amor, te traería bombones, como no es más que sexo contra tus fondores. No sé amar sin condiciones, sin excusas ni prisas, odio las parascaras, sospecho de la conrisa, nos odian por envidia y vuestra envidia en vuestro odio, disimula tu asedio, estoy sonando en la radio. No estoy mi canta de amor en corto curso, pero me gané respeto peleando en el patio de recreo y soy mortal, por tanto, mejor cortar que estar soportando tanto. Sabes que ni tú eres mía, ni yo soy tuya, así que si veo que algo me inspira, si quiero huyo, huyo pa' que no me mires, pa' que no me mires, dice así, amor prohibido, escribas contidas. Y si bueno, he tenido amores cortos, he cometido errores tontos, pero creo que algo es pronto. La noche es joven, pero creo que algo es pronto. La noche es joven, pero creo que algo es pronto. La vida es una, pero creo que algo es pronto. La vida es una, pero creo que algo es pronto.